Simplemente queríamos hablar tranquilo por lo de Gran Hermano que grabaron las promos. La otra día hablamos rápido, se hizo el casting. Estamos listos para arrancar en cuanto terminen de ajustar las cámaras y eso le damos para adelante. Así que espero que les guste. ¿El casting? ¿Pudiste ver algo? Los perfiles sabemos que se están grabando. El casting, sí, 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 sí. Igual está la selección final, viste, porque hay aproximadamente 25, cuidado, 25 o 30 participantes que han quedado ahí a punto de ingresar a la casa y después entre 16 y 18 van a ser los que van a entrar. Televisivamente, ¿qué se va a buscar en este Gran Hermano? Porque son otras generaciones a las distintas. ¿Es otra gente que viene con otra cabeza y demás? Ustedes más o menos como programa. El programa es un formato muy grande. Me parece que Gran Hermano influyó todo lo que pasó del 2000 para acá adelante en toda la televisión. Intentaremos que sea un Gran Hermano. Es jornada de los tiempos que corren, es un Gran Hermano distinto. Se hace después de varios años y es un formato que los argentinos amamos. Amamos, viste, que es un programa que siempre es como que te arrastra, te lleva a puesto. Porque te identificás con algún participante, te enojás con otro y termina generándose eso de toda la vida. ¿Historias fuertes van a haber? Muy serio estoy, sí. Hay historias de vida. Gran Hermano invita a participar a las personas que quieren entrar. No importa si tienen muchos o pocos seguidores, no importa si tenés 18 años o 70, no importa si tenés, no sé, un determinado club, un determinado barrio, una determinada provincia, no importa nada. Le importa el participante en cuestión. Son tantas cosas las que hay que tener para poder entrar a la casa. Hay tanta gente que quiere ingresar. Yo siempre digo que ojalá que los chicos y chicas que entren tengan ganas de entrar y aprovechar la posibilidad porque se anotaron miles de personas y muy poquitos van a tener la posibilidad, la chance de entrar. Hay alguna historia que por ahí se te adelantó, que va a haber algo muy fuerte, con esto prepárense, ¿hay algo que te llamó la atención? Pero creo que todos tenemos una gran historia para contar en la casa. Creo que a cada uno de nosotros si nos ponés a convivir 24 horas encerrados vamos a tener algo para decir y para contar y uno puede mantener un cierto personaje un determinado tiempo, pero al segundo o tercer día es imposible y lo grosso que tiene el hermano es que nunca se apagan las cámaras, nunca se detiene el programa. Es un programa que empieza un día y termina el último que se va que apaga la luz. ¿Te acuerdas de la promo de Telefe que dice el verdadero reality? ¿Cómo que está el Hotel de los Famosos y se arma la competencia? El Hotel de los Famosos me parece que es un programa más basado en otra casa, que se hace afuera, que es la casa o el Hotel de los Famosos o la Casa de los Famosos creo que se llama, se hace en México, en Estados Unidos también, me parece que va más por ahí. Es un formato que los chicos tienen los camarones al lado, es otra cosa. Y lo hace gente que quiero mucho y respeto, así que está todo bien. Es trabajo para todos, chicos. ¿Cómo cambió todo? Que antes vos entrabas a la casa y decías, no sé, un chico decía me gustan los chicos y parecía como algo fuerte, fíjate, y hoy ya eso. La sexualidad no es materia opinable, no lo fue nunca, pero ahora en los tiempos que corren mucho menos. Así que no pasa por ahí. Sí, sí, sí. Es más, yo tampoco quiero que a los participantes le pongan la edad al lado, porque son personas. Es como que se sentís a etiquetar a vos. Claro, es como decir, si la mujer o un hombre es tan grande no puedo hacer o decir tal cosa. Y no, entonces, digamos, se invitó a participar de 18 a 102 para que sea abierto para todo el mundo. Y se anotó gente de todas las edades. La persona más grande que se anotó tiene 94 años. ¿94? 94, una mujer de 94. Una señora. Me muero, ¿la viste hablar? Sí, divina, 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 divina. ¿Te acuerdas lo que digo? ¿Quería entrar, ser famoso o quería una experiencia? Por ahí entra, qué sé yo. ¡Vamos, me encanta! Hay que esperar. Falta poquito ya. Cierro con esto. La competencia en la tele siempre está, por suerte, amamos la tele. Está la máscara, está Marcelo del otro lado. Hoy la competencia está siendo más peleada. ¿Cómo estás viendo la máscara? Porque está habiendo alguna polémica. Por ejemplo, Susana decía, sí, me ofrecieron, pero no era para mí porque no tiene premios. No le veía como un poquito el jugo. La máscara es una puesta gigante, maravillosa. El programa lo produce gente que quiere mucho, así que tengo la camiseta puesta. Y detrás de cada programa hay tanto laburo. Ustedes lo saben. Entonces, a veces te va mejor, a veces te va más o menos, a veces te va mal. A todos nos ha pasado. ¿Esto de que no tenga un premio o que, por ejemplo, el canal lo haya puesto todos los días y en otros países es cada semana? Es el formato así. Y es cierto que en otros países es unitario, pero nadie tiene la bola de cristal para decir esto va a funcionar o no. Todo el mundo busca que le vaya bien cuando hace algo. Y como te decía, a veces te sale, a veces no. Y no pasa nada. Mañana es otro día y mañana lo seguís peleando.